El día de ayer por la tarde se dio inicio a la 29ª Muestra Cultural de los COVAX en la Plaza Principal de Ciudad Fernández, donde se contó con la presencia del Director General de los Colegios de Bachilleros de San Luis Potosí, Ingeniero Mónico Jiménez Medina. Así también se contó con la presencia de las autoridades municipales. Además, de los diferentes directores de los COVAX de la región. Los alumnos sabemos de la energía, sabemos del ímpetu que cada uno de ustedes tiene. Sabemos de la preparación que durante meses tuvieron, del apoyo de sus maestros, asesores, de las autoridades de cada uno de los planteles y los invitamos, todos los que aquí estamos presentes, a que den su mejor esfuerzo para representar honrosamente a su plantel. Los sueños que se realizan con el corazón a través de los sentimientos, se llevan a cabo con el mejor instrumento, nuestro cuerpo. Muy buenas tardes. Es motivo de orgullo y satisfacción ser portavoz del contingente estudiantil que conforma Colegio de Bachilleros de San Luis Potosí, me permito saludar a docentes, asesores, padres de familia que hoy nos acompañen. También a quien dignamente dirige nuestro subsistema, el ingeniero Mónico Jiménez Medina y de una manera muy especial a cada uno de mis compañeros, alumnos de los distintos planteles. El colegio de Bachilleros del Estado de San Luis Potosí enfrenta como institución educativa grandes retos. El principal de ellos es contribuir a una reconstrucción del tejido social, que se ha ulcerado producto de la actual crisis de valores que estamos padeciendo. Es por ello que de manera muy profesional, todos los trabajadores del colegio estamos sumando esfuerzos de la mano de los padres de familia y de los tres niveles de gobierno, para cumplir con la función social de formar a nuestros egresados con el perfil de ciudadano que la reforma integral de la educación media y superior nos exige y que nuestro país demanda. Un individuo, hombre o mujer, con las competencias necesarias para construir una sociedad donde prevalezca la igualdad de oportunidades y el ministerio social en un ambiente de disabilidad, respeto y armonía. Primeramente quiero agradecer la presencia de todos los alumnos de los COBAJ de nuestro Estado. Sean bienvenidos y para lo cual pido un fuerte aplauso porque ellos son la parte principal y belleza de esta tierra potosina. La administración municipal, la cual representamos, hoy nos sentimos complacidos, nos sentimos honrados con su presencia. Agradecer al hermano municipio de Río Verde, representado aquí también en este acto, a los directores, personal docente, al director general de los COBAJ en el Estado, a nuestro director del COBAJ 05, responsable y anfitrión de este magno evento. Nosotros nos sentimos muy complacidos porque la cultura nos lleva de la mano al progreso de cada rincón de nuestro Estado. Y hoy, no es la excepción de que nuestro municipio de Ciudad Fernández nos sentamos engalanados con esta vigésima novena muestra cultural de los COBAJ. Es para nosotros ese honor tan grande en poderlo recibir, en que ahora nosotros seamos sus anfitriones, que estemos a sus órdenes. Pero también debemos de sentirnos orgullosos porque esta muestra que nos han dado en este momento quiere decir que la cultura que ellos promueven, en la cual ellos se educan, está dando resultados. En este momento, tiempos difíciles que tenemos con estos eventos, con cada una de las señoritas que portan ese traje orgullosamente de cada una de las regiones de nuestro Estado y que dignamente representan a sus COBAJ, esas instancias educativas, hoy merecen un gran aplauso porque ellas engalanan esa flor que nosotros tenemos en nuestro Estado. Es un honor para nosotros, hoy 24 de abril, declarar inaugurada esta vigésima novena muestra cultural aquí en Ciudad Fernández. Siéntanse como en su casa, disfrútenla. Y sabemos que esos talentos, ese gran ímpito de la juventud, aquí se verá reflejada. Enhorabuena, felicidades a todos ustedes y que disfruten esta vigésima novena muestra cultural de los COBAJ de nuestro Estado. Bienvenidos. Ciudad Fernández es su casa.